¡Aplausos! ¡Aquí piensas que vas a engañar! Sabes bien que eres mi otra mitad ¡Y vamos a bailar! ¡Anda, callo! ¡A ver las palmitas arriba, 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 arriba! ¡Esto está hecho de todo corazón para todos ustedes! ¡Échale en vivo! ¡Oye, dice! Ya me voy, y al niño me va pareciendo muy fiel ¡Aquí me intento que no es como ser que soy yo, soy yo! ¡Oye, coca trícele! Ya me voy, y al niño me va pareciendo muy fiel ¡Aquí me intento que no me veas! 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 Alguien el dolor, la verdad es que me sueña tanto, lo sé, que ya vendré. Te dejarás, te estoy seguro de que no me gustarás, te estás buscando tu amor y vas a morir entre esos brazos. ¡A ver cómo! Alguien el dolor, te vas a llorar, sabes que no te quiero más. ¡A ver, cuéntame todo bien fuerte! Imagínate de ser perdón y te pídele que yo soy mejor, que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor es. Imagínate de ser perdón y imagínate que yo soy mejor, que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor es. Alguien el dolor, la verdad es que me sueña tanto, lo sé, que ya vendré. A ver las mujeres, ¿dónde están esta noche? Las mujeres con la mano arriba, las mujeres con la mano arriba, las mujeres con la mano arriba. Oye, seguimos, seguimos. ¿Hay mujeres solteras esta noche? A ver, no se escucha. ¿Hay mujeres solteras? ¿Hay mujeres enamoradas? No, no, no hay mujeres enamoradas. Oye, alguna vez le han dicho a algunas de ustedes, tengo ganas. Tengo ganas, tengo ganas de ti. A ver, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos. Oye, ¿crees que no estamos? ¡Ajá! Y estamos de vuelta. Y sube, las manos, y sube, las manos, y sube, las manos, y sube. ¡No, no, 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 no! En mi vida, y después te vi por ti, sin decir adiós, yo te vivo, y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente con mi, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, y quiero apagar en tus labios la fe de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy nada más triste, el silencio ni el vuelo, nada más amargo es saber que te perdí. Hoy busco el noche, el sonido de tu voz, y donde te sentes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente con mi, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, y quiero apagar en tus labios la fe de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Felimos de ti! Todos los siguen ganas de ti. Muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias. Les cuento que estamos cumpliendo diez años de trayectoria ya. ¡Junto a ADN Tropical! Han pasado muchos músicos por nuestra banda, el director del orquesta festival, por recordar algunos Daniel también está en la banda en la banda así que vamos a seguir vamos a seguir y quiero que me ayuden con palmas al ritmo de Zaya, ¿ya? ¿me pueden ayudar o no? ya Patricio, dame ritmo dame ritmo de Zaya y esto suena así palmas 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 y esto dice ¡Ale, ALE, ALE! ¡Ay, ay, amorcito! ahora las manos arriba todo el mundo haciendo pal palmas palmas arriba, 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 arriba ¡Y eso! ¡A ver las manitas de arriba! ¡No el budacito! ¡Para, para, 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 para! ¡A ver, dice! ¡A ver, dice! ¡A ver, dice! ¡Amorcito! ¡Me dejaste tan solito! ¡Triste solo ya abandonado! Amorcito, te cruzaste mi corazón y vamos junto de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me olvidé mi cariñito, solo triste y borrachito Oye, ¿me interesa? Me quedaré mujer por tus engaños y mentiras Chiquita, a ver, a ver las manos arriba Y sube, y sube, y sube, y sube Y esto dice, sube, sube Amorcito, me dejaste tan solito Triste, solo y abandonado Amorcito, amorcito, te cruzaste mi corazón y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré mi cariñito, triste, solo y borrachito Oye, triste, solo quedaré mujer por tus engaños y mentiras ¡Traicionera! Todas las manitos de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Amorcito, te dejaste tan solito Triste, solo y abandonado Amorcito, te cruzaste mi corazón y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré mi cariñito, triste, solo y borrachito Hoy voy a hacer si se ha sufrido por amor La mano pa' arriba La mano pa' arriba Las manos pa' arriba Todas las manitos de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Oye, seguimos Oye, despedimos a las chicas de Cuyumarca Un aplauso para las chicas de Cuyumarca Que nos acompañaron esta noche Vamos a seguir entonces Nos vamos Y esto dice Más o menos Así Un ritmo que a todos les gusta Gracias a diferentes estilos Y esto suena así ¡Guayay! ¡Suelo! ¡Eso! Hoy les atacó Y cuarta reacción de Chile Para el mundo de Chile ¡Eso se debe! Voy a contarle Diste pena La soledad que llevo aquí en mi alma Voy a contarle tristes desengaños De ilusión y sueños que disfrutó ¡Ahora, grisimos! ¡Canta! Entre montañas y valles Celen, en casa de México Y encuñaron los guayros con su canto ¡Ahora, grisimos! En el pueblo Al proyacen mis miles Rensucharando Y crece las amplobillas con el viento ¡Esto no se lo sabe todo! ¿O qué te dicen? ¡A vosotros lo dicen! ¡A vosotros, Atacoyo! ¡Eso! ¡A vosotros, Atacoyo! 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 Atacoyo! ¡A vosotros, 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 Atacoyo! Y no te dejes llevar todo lo que dices No debes comprobar que todo lo que quieres es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos te asignarás Mirándome las olas que no te mentí Mi amor estoy solo para ti Cinco minutos te asignarás Y eres mi mundo, mi amor, mi paz Te trabajas nueve, no te vayas tú Te pido de tu día que no me dejes tu adiós Solo cinco minutos Te llevaré, te llevaré la vida entera chiquita Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos te asignarás Mirándome las olas que no te mentí Que mi amor estoy solo para ti Cinco minutos te asignarás A ver ustedes dos cantan bien fuerte Que mi amor no me cae Mis almas las maletas no te vayas tú Te pido de tu día que no me dejes tu adiós No me dejes tu adiós De todo corazón de parte de la educación ADL Nos despedimos Y vamos a seguir con algo romántico Porque esto hice chiquita Yo sé que te hice Te hice, te hice A ver para todos los corazones enamorados De tu adiós Junto con ADL Oye, dice Amor, ya no puedo seguir así Necesito amor para poder vivir Pero mi amor Necesito Necesario Descrito Oye, dice Oye, dice Todos cantan Se me voy a echar El pasado cuando yo Te hice A ver cómo hice Te hice Yo sé que te hice Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me dabas todo Yo no te amaba Porque te hice No merezco nada de ti Porque todos mis días A tu día Yo sé que me dabas en mí Ahora las palmitas arriba Todo el mundo haciendo planos Las palmas arriba Arriba, arriba Eso Gracias a Tachoyo ¿Por qué te hice Mal? Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me dabas todo Yo no tengo nada Porque te hice Mal Ahora las palmitas Porque me dabas en mí Ahora las palmitas Ahora las palmitas Ya Muchas gracias Vamos a seguir con las temitas Un temita A ver Pero las palmitas Arriba Quiero ver todas las manos arriba La manito arriba sube La manito arriba sube La manito arriba sube La manito arriba sube Para un lado Para el otro 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 Oye se está muriendo el agua Se está muriendo el agua Porque se viene Ah Ya Se viene todo el ritmo Se viene todo el sabor Día de aire tropical Y esto dice Más o menos Así 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 Esa Amar en la chocina Ven Proponerle todo mi querer Le invito a ser tu marido Porque te adoro Ella me dijo Y aceptaré Te he entregado mi corazón Y por la noche Yo te he entregado Te he entregado Mi dulce A ver Díseme Y con su mujer De amor Te he entregado Todo mi querer A ver A ver A ver Por el mismo Estar con ella De espíritu María 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 Elena A ver Donde está la María Esta noche María 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 сл Letras Arriba Los goles Arriba Los brazos La chica Los chicos La chica Los chicos Amareleta, yo vine a ver A proponerle todo mi querer Desde que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Échame aquí con la cantadera Te he entregado mi corazón Y por la noche lo he entregado Te he entregado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Te he entregado todo mi querer Porque quiero mi morenita Estar con ella despidiendo A ver ustedes dicen María, maría, maría María, 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 linda, morena A ver como María, maría, maría A ver ustedes dicen Walking, maría, linda, morena Te he entregado Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Música A ver, seguimos, 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 seguimos A ver dónde está el grupo más prendido ¿Dónde está el grupo más prendido? La manito arriba, la manito abajo La manito arriba, la manito abajo La manito arriba, la manito abajo A ver, se está poniendo medio lado Se está poniendo medio lado Parece que se viene el aguacero Parece que se viene el aguacero Pero el aguacero de A.M. es tropical Y esto dice Así, sí, así Con esto nos vamos Chao, chao, gracias Dice Eso, se viene el aguacero De A.M. es tropical Ajay El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este río que me está matando El agua que me tiene que dar muy poco El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este río que me está matando El agua que me tiene que dar muy poco Háblenme la cuenta Abre la puerta y regla, que estoy buscando Me estoy congelando, que estoy congelando A ver las palitas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba A ver una sola manita de arriba, una sola manita de arriba Si, chao, 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 con esto nos empezamos a despedir Gracias a todos ¡Eso! Abre la puerta y regla, que estoy buscando Abre la puerta y regla, que estoy buscando Me estoy congelando Abre la puerta y regla, que estoy congelando ¡Viva la puerta y regla, que estoy congelando ¡Viva la puerta y regla! ¡Gracias! Gracias por el cariño ¡Viva la puerta y regla, que estoy congelando! ¡Viva la puerta y regla, que estoy congelando! ¡Five la puerta y regla, que estoy congelando! ¡Five la puerta y regla, que estoy congelando! Si la verdad te quiere decirte, yo no voy a detenerte Yo no voy a molestarte, te puedes decir buena suerte Si la verdad te quiere decirte, entonces mi amor te lo juro Deja de recordar, al verme llorar, eso estoy en seguro Tu volverás, volverás, volverás Tu volverás, volverás, volverás Tu volverás, 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 volverás A mi lado arrepentirás, esperando vida mía Aunque te duela chiquito, aquí estamos, presente y en vivo Aunque te duela Las palmas arriba, las palmas arriba Los chicos, las chicas Los chicos, las chicas Si la verdad te quiere decirte, yo no voy a detenerte Yo no voy a molestarte, te puedes decir buena suerte Si la verdad te quiere decirte, entonces mi amor te lo juro Deja de recordar, al verme llorar, eso estoy en seguro Tu volverás, 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 volverás Si que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentirás, esperando vida mía Muy bien, ¿por qué esperas? Dice Tú volverás, volverás, volverás Si que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentirás, esperando vida mía Si lo bien, ¿por qué esperas? ¡Oye! ¡Oye! Y este es la corpión El hombre de los dedos mágicos Dile a cuál suena A ver, ráquete la chiquito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Tú volverás, volverás, volverás Si que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentirás, esperando vida mía Si lo bien, ¿por qué esperas? ¿Qué dice? Tú volverás, volverás, volverás Sé que pronto volverás, mañana volverás A la tarde sentida, esperando vida mía Hay un tiempo que se da ¡Felicidades, felicidades, felicitaciones! ¡Felicidades, felicidades!